Apuesto a que no sabías que existen crímenes que desafían toda lógica o misterios que jamás debieron ser revelados. En Big TV, exploramos lo desconocido. Desde los crímenes más atroces que quedaron sin resolver, hasta los fenómenos paranormales que te harán cuestionar la realidad. ¿Te atreves a entrar en lo más oscuro? Cada semana te traemos un nuevo caso, sumergiéndonos en historias que te pondrán los pelos de punta. Testimonios escalofriantes, pruebas inexplicables y enigmas que no tienen explicación. Si crees que puedes manejar la verdad, acompáñanos en este viaje sin retorno. Recuerda, no todos los misterios quieren ser resueltos. Prepárate para lo desconocido. Prepárate para Big TV.